Tú sabes que las mamás siempre venían a regañar, cuando te venían a regañar y no te venían a dar una pela, pues dividían las frases, te daban el cantazo pero dividían la frase, no hagas esto, recuerdo que mami venía a darme una pela porque yo había hecho algo y cuando vino don de mí yo la detuve, le dije no mami espérate, y luego una vez dame el cantazo que yo entiendo y el dolor es menos, y en ese momento mami me dijo tú vas a ser artista, tú vas a ser actor. Hola, mi nombre es Héctor Méndez y vengo a hablarles sobre Un Polvo para Tres Viudas. Un Polvo para Tres Viudas fue una comedia que yo escribí para el 2000, lo que pasa es que originalmente se llamaba El Montón de Chago, esta obra yo la estrené en el Teatro de Atillo y en ese momento el elenco era Alejandro I, Germán O'Neill, Raúl Sánchez, Eli Kay y Nachalia Chautegui. Y yo, éramos el elenco de ese montón de Chago cuando se estrenó. Bueno, la obra trata de este muchachito, un chamaquito que se cansó de la televisión enlatada, de las novelas enlatadas, de todo lo que exporta con acento neutral, bien neutral, todo lo que se hace aquí con acento neutral, y él decide hacer una novela donde el personaje principal se llama Chago. Chago era un millonario que murió porque no se trató el colon y murió de cáncer de colon y entonces deja una fortuna bien grande y tres de las mujeres con las que él estaba empatado, pues vienen a reclamar esa fortuna, ese montón de Chago, vienen a reclamar ese dinero. Y ahora en Miami pues estamos montando lo mismo, lo único que con un título diferente, se llama Un Polvo para Tres Viudas, pues ¿por qué? Porque aunque el público de Miami es un público básicamente latino, es un poquito más cubano y un poquito más de otro idiosincrasia, de otro humor, no es tanto humor boricua, pero eso pues que la obra pues se adaptó un poquito para presentarla ya en Miami, que espero que sea tan exitosa como es aquí. Este, por eso es que se llama Un Polvo para Tres Viudas porque Chago está en ceniza, está en una urna, y entonces ellas van a la funeraria a pelearse, ese montón, y en la funeraria es que las tres se conocen, Lili, Lucía y Luz. Vera, me inspiré en una vez que fui a un funeral y se formó este salpa afuera porque el muerto tenía un amante y el amante llegó al funeral donde estaba en verdad este muerto con el hijo bastardo de ese señor y se formó esta trifulca entre la esposa y la amante y todo el mundo sacándole, llevándose a la esposa a comer galletas Ritz con café caliente, chocolate caliente y la amante por otro olor y se formó este repel, pero yo dije, esto está genial para yo formar algo que pase en una funeraria. Pues mira, yo soy bastante folclórico en cuanto a cuando escribo comedia, me gusta mucho escribir la comedia social y lo que nos pasa como pueblo y recuerdo una vez que estaba montándose, nos trancó el bolo para 1998 y tuve el privilegio de que Carlos Ferrari la dirigiera en ese momento. Cuando él lee la obra me dice, tengo un hijo bastardo, esta obra es mía, y entonces pues ahí yo supe que mi mayor inspiración para escribir la comedia que escribo era la comedia de Ferrari cuando le hiciste a este teatro porque yo iba siempre a este teatro a ver las obras. Y quién no ha ido a una funeraria, quién no ha pasado por algo gracioso en una funeraria porque dentro de la tristeza también está el humor y van a salir bien satisfechos de esta obra porque ya está aprobada, ya es una obra que está aprobada, ya es una obra que ha sido un éxito aquí en Puerto Rico y yo sé que va a ser el éxito allá en Miami, la gente va a salir bien complacida viendo esto. ¡Gracias!